Cuando el mar le visita, no sea que Paulita se ponga a llorar Al oír su milonga, no sea que a Paulita le dé por bailar Para colgar de la conga, y vuelva entre el ritagón para el cantar Y no se reconga, y se ponga más loca de lo habitual En mi canto llega, en una bandera para una canción Aquí delantera, hace el año Boca salió campeón En la homonera, ninguna voltera se puede quejar Aunque no sobre razón, sin pintar reveras con el corazón En este pequeño clip de el gran Sabín Joaquina Sabina Joaquín Dice que aquel año el Boca quedó campeón Y él que confiesa no ser un gran aficionado al fútbol silvers, a los perdedores Y es del Atleti del Boca Bueno, Boca lleva un par de años ganando Hasta que ahora venga Riquelme a Barcelona La tragedia de esos equipos de allí es que cuando meten dos goles les ponen un talonario en la mano y se vienen Y se quedan completamente desasistidos Pero claro, si es que a mí me gusta el coronel Aureliano Buendía Que hizo, creo que fueron 433 guerras y las perdió todas ¿Pero sigues el desarrollo de la Liga de Segunda con el Atleti o no? Pues sí, porque a mí me gusta sufrir Yo soy de Curro Romero, de Atleti y Republicano ¿Cuándo disfrutamos nosotros? Nunca ¿Y eres de José Tomás? De José Tomás sí, ahí sí se disfrutan Porque, bueno, pues fui a verlo en Barcelona Me habían dicho todos mis amigos que fuera a verlo y yo me resistía Porque uno no espera mucho de los torreros jóvenes, ¿no? De los torreros marquetineros y de los torreros pop Pero en él hay una especial verdad Y es una cosa muy divertida que cuento siempre Que es que cuando pasaba con las dos orejas me dijo ¿Las quieres? Le dije sí y me las echó Una cosa es que uno quiere las dos orejas y otra cosa es Verse uno con dos vísceras sanguinolentas ¿En qué momento lo he dicho? En la mano, ¿no? Así que yo salí, nunca me pasó eso cantando He cantado unas cuantas veces en la Monumental de Barcelona Pero ese día salí de la Monumental de Barcelona con dos orejas Y dije, taxi, al hotel Y fui con mis dos orejas al hotel De José Tomás Al que desde aquí le mando un tremendo beso Yo también Vi la primera oreja que cortó en Madrid Sé que tú eres un gran aficionado a la feria y vas ¿Cómo ves esa cosa que hace José Tomás y otros? De no querer que la televisión viole demasiado su trabajo Pues mira Tienen por un lado prejuicios Y por otro lado Ellos son marcianos Son gente extraplanetaria Yo y alguna gente creemos que José Tomás es un samurái Es decir, tiene un código de valores Muy a la antigua usanza Y muy extraño Y la televisión a ellos les parece que trivializa Que abarata Que hace bisutería de una joya Kurt Romero Me decía que una media verónica O que un natural Que es una cosa que sucede en un segundo Que tiene un aromita Que además se ve desde Desde cualquier lugar de la plaza distinto Porque en la plaza Tú tienes solo tu cámara Que son tus ojos De todo lado se ve de otro modo Visto en televisión No puedes parar Volver para atrás Y ver que ya no está tan bien Porque la imaginación Y el corazón y la emoción Torea también Has dicho Valores, antigua usanza Sé que no lo has hecho exproceso Aunque el discurso naturalmente que lo manejas Pero valores y antiguo Son un binomio Que de alguna manera está por ahí Como diciendo No vale la pena Según qué tipo de dignidades Bueno Pongamos ejemplos raros Por ejemplo Los códigos de Lampa Antes no le No pinchaban a una viejecita Y le tiraban del bolso En un paso cebra Antes hasta los chorizos Sabían muy bien A quién había que atracar ¿Se han degradado los chorizos? Pues absolutamente Se ha degradado todo Es decir El mundo está gobernado por chorizos ¿Cómo no se van a degradar Los pobres choricitos? Hago un silencio Valorativo, ¿eh? No creo ustedes Que me he quedado sin nada que decir No hay códigos No se traiciona a cualquiera No Al Capone A los suyos No los traicionaba Hay un dicho catalán Ya que sacas esto Que dicen La mierda de la montaña Adán la montaña No fue apudó Que quiere decir Ancaraca la ramera Y se me un bastó Abajo o arriba de la montaña La mierda encima de la montaña Encima de la montaña No huele No huele ¿Cuanto más arriba La porquería huele menos? Pues ¿El chorizo grande Maneja el chorizo pequeño Sin que se sepa Que él es chorizo? Hombre Es que La porquería de arriba Pues Tiene una capa dorado Como de Los váteres De De los gángsteres Que tienen grifos de oro Pero debajo del oro Hay una mierda Que apesta Y además No es una mierda individual Mi mierda Apesta Pero yo estoy encantado De olérmela Y si no está encantado La soporto yo solo Lo que no puedo soportar Es una mierda Que además Le hagan comer A Varias cuartas partes De la humanidad La suya ¿Y en las discográficas Hay chorizos gordos también? Esta es una pausa valorativa Valorativa El próximo contrato En las discográficas Si hubiera sido mucho más cruel Si hubiera dicho En tu discográfica Y tal Entonces te digo Nombres Yo te he dejado un plural No más estático Claro Claro que hay chorizos gordos Y gente muy inepta Como en todos sitios Y como tú bien sabes Pero es que la discográfica No es más que una metáfora Un símbolo De la realidad Yo creo que el proceso De selección ahora mismo De las multinacionales Que son lo mismo Que de los partidos políticos Porque es el mismo proceso Ya son gerentes ¿No? Todos ¿No? Yo creo que es Los más tontos de la clase Son los que están más arriba Porque los más listos No aguantan Lamer tantas pollas Y chupar tantos culos Durante tantos años Esto es poesía también ¿Eh? Exabruptos No tienes teléfono No te quieres enganchar A determinadas cosas De la tecnología Y el mundo que viene Los emails Estoy completamente a favor De internet Me parece que es mejor El teléfono que no tenerlo Me parece que los aviones Son una cosa fantástica Es decir No soy un Cualquier tiempo pasado Fue peor Fue mejor para nada ¿No? Para nada Lo que ocurre es que Nos han construido Unas casas Donde el teléfono suena Cada dos minutos Y cuando no hay internet A de cop Pum Pum Y ahora me han regalado A mí un televisor Por mi cumpleaños Con unos altavoces Que está pasando una cosa En el televisor Pero de pronto sale Por aquí Y es una cosa espantosa El asesino Entra por la cocina Por aquí Por detrás Porque me han escondido No digo que avances O atrases Con respecto al progreso Pero antes hablabas Del ruido Y del silencio Y la tecnología También es un poco de ruido Según como se maneja Ruido-metáfora Yo creo que internet Es maravilloso Bueno maravilloso Creo que es una Absoluta revolución Anoche Estuve con mi novia En mi casa Descubrimos Por casualidad Dándole un botón Como somos imbéciles Y de pueblo Y tenemos boina Que de pronto Lo que estábamos Tipeando O como se llama Y meidando Pues Podían salir las voces Y estábamos Como unos catetos Dicen Hola No sé qué Qué bonita Y era Eso es fantástico Lo que ocurre Es que Observo que la gente Que anda con internet Y tal En lugar de buscar La página de Shakespeare Se pasan tres horas Hablando con un imbécil Al que no conocen de nada Que solo está Haciendo sepajas En su casa Y que quiere compartir Con no sé quién No sé qué Continuamos en el programa Hablemos de sexo Bueno yo Con Joaquina Sabín Estas manos Que a mí me vienen pequeñas El sexo El sexo sin amor De los casados Es una cosa inamovible O los casados También tienen pasión Después de cuatro años Tres, cinco ¿Conoces algunos? Catorce Conozco alguno Alguno ¿Nombre? Y a lo mejor Pepe Fernández No quiero decir Conozco alguna pareja He dicho el nombre de verdad Es el pintor maravilloso Conozco alguna pareja Que después de treinta años Se les ve como Dice la frase Como el primer día ¿Y apasionados novios Sin sexo? Bueno He visto un programa De televisión Donde salían unos chicos Hablando de la castidad Y tal Yo creo tanto en la libertad Que estoy Completamente a favor De la castidad Pero que no me lo permita A mí la virgencita Que me toque a mí una vez Pero claro que pueden hacerlo De hecho creo que Que la propaganda Abusiva Que hay del sexo En todos sitios Está haciendo que la gente Se sienta muy desgraciada Es decir Parece que si Que si uno no echa catorce Sin sacarla Uno es un desastre ¿No? Y entonces los valencianos Están muy subidos Porque ya sabes ¿No? Sí, la estadística Claro, lo de la crema Es una cosa tremenda La estadística Y los de Uber Estamos un poco jodidos Pero yo estoy dispuesto A echarle un pulso Con el exabrupto Al valenciano que se Incluido Berlanga No, no A ese no le echo un pulso A ese me arrodillo Ambos lo hacemos